Margarita, aquí vamos en el ferry, vamos yendo hacia, hacia, hacia Marley. Claro que el día nos tocó más o menos, no, porque está medio, hay un viento más o menos frío. Ahí, no es que ya se está moviendo ya, oye, ven que ya se está moviendo. La bolita ya. No, 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 no. La bolita.